INTRODUCCIÓN El diario de Papelucho Esta es la historia de Papelucho Un niño como tú Que un día decidió escribir Un diario de vida Donde anotaba todas las cosas que le pasaban En ese diario Escribió muchas cosas Como la vez que su nana Casi se muere O cuando comenzó a entrenar pulgas de circo O esa vez que Mejor no te cuento más Las vas a saber Si sigues leyendo CAPÍTULO 1 EL SÁNDWICH DE DOMITIL Un día Papelucho hizo un sándwich especial Que tenía él Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.